¡Oye! No es tiempo de mentir, es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Creyendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre es algo temprano, contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Mira lo que Amarilla se pone Me está aplicando esa hembra una traición Y yo le digo que ella tonta Si yo le menciono otro hombre Mira la como se pone Amarilla se pone Mírala como está palida está Mírala como está Amarilla está A amarilla está Mírala cómo está, amarilla escala No, no es tiempo de mentir, oye mira, es tiempo de pensar Mírala cómo está, amarilla escala ¿Qué te pasa mujer? Tiembla, cada vez que te miro sé que tiembla Mírala cómo está, amarilla escala Si la viera cómo anda, perdió su color Y yo te aseguro que del susto señor Para que goce mi gente, de toda Colombia y del mundo ¡Ahí, ahí va!